Hola, buenas. ¿Qué pasa, gente? Hoy, para este efecto, para esta decoración, o para esta idea, lo que vamos a hacer, necesitamos un cuadrado. 36 por 36 y marcamos 13 centímetros por aquí, 13 por aquí, 13 por aquí, lo mismo por aquí, otros 13 aquí, aquí también 13, otros 13, y ahora, con la ayuda de una tapa de... lata de pintura, hacemos esto, ajustamos, para coincidir los dos puntos, hasta acá, aquí lo mismo, ajustamos los dos puntos, hasta coincidir los dos puntos, marcamos, aquí lo mismo, aquí los 13, y ahora, vamos a redondear eso un poco, con la misma tapa, lo que vamos a hacer, es hacer este, y ahora, vamos a redondear eso un poco, con la misma tapa, lo que vamos a hacer, es hacer este, esto, alineamos aquí, con el... con la raya, lo veis, un semicírculo, aquí también lo mismo, y ahora, vamos a ver... y ahora, vamos a ver... y ya está, sería... librarnos de eso, cortar esto, y nos queda... el interior, vale, bueno, ahora nos vemos... y ahora, vamos a ver... y ahora, vamos a ver... y ahora... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver...